Mientras amigos de Reno Film ya nos encontramos aquí desde la Cueva del Tejón en Jalapa, Veracruz para ver este encuentro categoría de Infantil AA de UNEFA 2024 entre las escuadras de los mexicas que reciben a los Paz de Cuapa provenientes de la Ciudad de México estamos viendo la ceremonia de capitanes para saber quién va a ser el encargado de abrir este encuentro bueno, parece que la ceremonia de volado ya se ha realizado, vamos a ver que han escogido ambas escuadras estará recibiendo la escuadra de mexicas del equipo de Paz en la patada bueno, todo listo para que den comienzo a las acciones el equipo de Paz con el número 68 encargado de la patada listos, también los mexicas ahí en el emparrillado listos, derecha, listos, izquierda y vámonos, allá en el fondo el regreso por parte de la escuadra mexica va a ir así a la banda izquierda que en los nobles 15 se está escapando a la 20, a la 10 y hasta la cierta clase de notación van a quedar la yarda 2 a nada dentro de las diagonales ya toman ambas escuadras posiciones en el emparrillado balón sobre la yarda 3, nos dicen los oficiales van a empujar, van a empujar y la escuadra de Paz resistiendo bastante bien segunda oportunidad va a la jugada, intenta correrse por la banda y se va a ir hasta la yarda de Stock Show número 13 encargado de la notación van a ser los primeros 6 puntos para la escuadra de los mexicas la escuadra local vamos a ver el punto extra bueno, todo listo lo han emparrillado vienen las indicaciones desde la banca para el equipo atacante veamos si hacen buena la conversión problemas allá atrás para sujetar el balón van a perder esta oportunidad los mexicas van a quedar solo con 6 puntos 0 aún para los Paz apenas en el comienzo, primer cuarto del encuentro número 13 encargado del disparo listos, derecha, listos, izquierda y vámonos, ahí está el disparo número 14, baja en el regreso tratando de encontrar los huecos cálculado ya llegada sobre la yarda 35 aproximadamente primera oportunidad, 10 yardas por avanzar y hay pañuelo amarillo parece que hay una sustitución y legal por parte de la escuadra de Paz van a perder yardas posiciones en las escuadras viene la primera oportunidad, número 9 con el balón intentando encontrar los huecos, le caen los contactos parece que va a recuperar parte del yardaje perdido segunda oportunidad, 13 yardas por avanzar va la jugada nuevamente, número 9 ha sido la personal, busca hacia la banda izquierda en esta ocasión le caen los contactos, no va a poder ir más lejos el balón al ras, debe moverlo, debe quedar más bien sobre la línea de golpeo original pero vamos que nos indican los oficiales tercero y once prácticamente el equipo de Paz, todavía por detrás de la uña, golpea el equipo blanco necesita hacer los ajustes pertinentes para poder poner presión sobre la defensiva viene el pase lateral, muy corto, a tierra de nadie y el equipo blanco va a entrar con su cuarta oportunidad y muy probablemente tenga que patear el balón entregar la ofensiva última oportunidad a la jugada a la jugada, ahí está la patada de despeje, viene el regreso por parte de los mexicas número 13 con el balón, se está escapando tiene zona libre a la 20, a la 10, si es touchdown pero allá atrás Guitarrisas un par de plañuelos vamos a ver, me parece que va a ser en contra de la escuadra de mexicas el jugador lesionado del terreno de juego por su propio pie no hay problemas ahí con el centro va a ir un pase profundo y es completo touchdown, número 6 encargado de la anotación esta vez me parece que no hay pañuelos vendrá el cobro del punto extra posiciones ambas escuadras y de nuevo a cuenta que tienen el cobro del extra 12 puntos para el escuadra de mexicas 0-1 para la escuadra de los padres y bueno ya preparándose en el terreno de juego para la patada número 13 va a ser bien grabado de ese disparo listos derecha, listos izquierda y vámonos y va el número 29 con el ovoide va con el regreso intentando buscar los huecos ya es capturado va a llegar muy lejos en la yarda 25 es detenido y desde esta zona vendrá la primera oportunidad para el equipo visitante bueno el equipo de Pats tendrá su primera oportunidad sobre la yarda 26 desde esta zona el ataque del equipo de Cuapa y se mueve el balón número 9 de marzo para 14 jugada de engaño van a ir por pase profundo incompleto cortaba ya el balón cuando la yarda por primera vez lo soltaba finalmente que los oficiales nos marcan que no es bueno me parece vamos a ver que nos dicen no, si, si lo están marcando como bueno el equipo de Pats se va a colocar hasta allá cerca de la mitad del terreno de juego primero primera oportunidad 10 yardas por avanzar el equipo blanco al ataque van a intentar salir hacia la banda segundo oportunidad son 12 casi 13 yardas por avanzar el equipo blanco al ataque número 9 con el ovoide va a buscar por ahí y es interceptado número 13 con el ovoide solo y forma por esta zona se va a ir hasta las diagonales y es touchdown me parece que no hay pañuelos me parece que se me puede limpiar y vendrá el cobro del punto extra ya toman posiciones ambas escuadras va la conversión por parte del equipo rojo viene los de Jalapa en el cobro del punto extra y hay silbatazos hay por ahí un pañuelo me parece que movimientos ilegales por parte de la escuadra mexica formación bastante abierta doble gemelo motion y estamos viendo aquí el pase que va a ser bueno y 19 puntos ya en el marcador para la escuadra de mexica 0 para los Paz de Cuapa número 3 encargado del disparo va a ir por patada listos derecha listos izquierda y vámonos allá está el disparo allá en el fondo en el regreso me parece el número 14 en su máximo avance se va a quedar ahí adelante de la yarda 35 aproximadamente se vuelven vuelven ya ambas escuadras viene al ataque el equipo de Paz primera primera oportunidad 10 horas por avanzar van a tratar de ir hacia su banda derecha no logran doblar la esquina la presión la presión sobre el portador del balón hace que salga del terreno de juego número 1 uno con el balón tiene apoyo pichando problemas hay de número 9 resbalaba no logra seguir adelante tercero tercero y 14 por avanzar número 1 al fondo van hacia la banda número 14 pero ya lo pescan número 5 encargado el balón va a quedar todavía muy atrás y el equipo de Paz se verá obligado a entregar la ofensiva última oportunidad un frente al fondo aquí número 12 allá al fondo 68 con la patada problemas hay con el disparo soltaba el balón y va a ser capturado allá atrás este jugador van a quedar en una posición bastante favorable los mexica pero aquí hay un jugador lesionado esperemos que nada de gravedad primera oportunidad para la escuadra de casa una zona bastante buena para ellos viene número 13 con el balón intentando ir hacia la banda quiere doblar la esquina quiere colar si esto la llega no les pero ya sale del terreno de juego no logra ir más lejos sin embargo el daño está hecho y van me parece casi a mover las cadenas que dicen los oficiales y ahí está la cuenta regresiva sacan la jugada los de rojo y problemas ahí hay balón suelto veamos quién recupera el ovoide conserva la posición del balón el equipo rojinero y los oficiales ya nos están marcando los últimos dos minutos de este primer medio y aquí va la jugada pero van a quedar cortos todavía para la natación sin embargo logran ya tener primera oportunidad de gol la jugada van con el pase incompleto tendrá segunda oportunidad de unas ocho yardas por avanzar y primero de la derecha y hay silbatazos pañuelo amarillo por ambos costados la infracción marcada en contra del equipo atacante y número 13 con el ovoide van con el pase al lateral pero es madre vendrá tercera oportunidad y 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 cuando las oportunidades me parece que están regalando esta serie ofensiva ambas escuadras ya en posiciones número 13 va hacia la banda pase completo 6 puntos más para la escuadra mexica cortesía del número 20 viene la jugada número 13 intentando hacerla personal no logra llegar a buen puerto ese balón y me parece que hay un jugador lesionado vamos a esperar que se recupere y me parece que ya con esto nos vamos al descanso del medio tiempo en posiciones ambas escuadras en el centro número 70 colocar el balón busca espacio hacia la banda pero ya le cortan el paso y va a ser derribado el balón queda sobre la 45 más o menos y va a ser profundo casi incompleto casi se lo lleva el número uno finalmente el balón no es para nadie tercera oportunidad los pats a la ofensiva número 14 intentando colarse entre los defensas que llevan por tierra van a sacar una carga mínimo última oportunidad veamos si quieren jugarse esta última oportunidad o por el contrario van a entregar la ofensiva aquí viene el número 14 van a hacer la personal se está escapando va por la banda y fuerte el golpe en contra del portador del balón pero me parece que se van a mover las cadenas en favor de la escuadra de pats aquí viene la primera oportunidad número 9 con el balón intentando ir hacia la banda me parece que quedan sobre la misma línea de golpeo segunda oportunidad misma 10 llantas por avanzar va el movimiento de balón y no van a ir muy lejos aquí detienen la jugada y bueno la jugada y van por el centro no van a lograr pasar a la defensiva se están quedando sin oportunidad en los pats última oportunidad para el equipo de pats vamos a ir con la sortida ahora la defensiva mexica segundo Diego número 1 el pase interceptado van a quedar sobre el abierto 35 los rocinegros y desde esta son la primera oportunidad toman posiciones ambas escuadras primera oportunidad para el equipo mexuca formación bastante abierta vienen con la jugada van a ser la personal van por tierra se quita los contactos sigue avanzando y ya presión ya lo saca del terreno de juego va a conseguir así mover las cadenas a su favor primero y diez en automático esas ambas escuadras se perfilan en chica para ir por otro primer y diez arranca la jugada por tierra se está escapando este jugador ya se quita el último contacto sigue avanzando y no la parada la veinte la diez y es touchdown pero acá atrás hay un juita risas veamos que dicen los oficiales en contra de quien va a ser marcada esta infección es un chiquetando me parece en contra de la escuadra atacante así que la anotación no es buena y bueno viene la primera partida aún así para la escuadra roja y sale ya del terreno de juego en esta zona me parece que nuevamente mueven las cadenas a su favor los de rojo primera oportunidad se está escapando y se va a ir hasta la llena de este touchdown pero de nada cuenta hay pañuelo amarillo otro quita risas para la escuadra roja un bloqueo por la espalda y van a retroceder primera oportunidad son casi 15 horas por avanzar para mover las cadenas van con el pase lateral número 20 encuentro los huecos no logran sujetarle y va a ir empujando no lograron mantenerlo fuera no lograron mantenerlo fuera de las diagonales y 36 puntos más para la escuadra para la escuadra que tardó que tardó bastante en concretar esta votación toman posiciones van por la conversión que bueno el extra número 6 en la recepción amplía la diferencia en el marcador todo listo en el terreno de juego ambas escuadras toman posiciones número 13 encargado de la patada listos derecha listos izquierda y vámonos allá en el fondo el balón acito será colocado sobre la yarda 25 y con esto damos comienzo al último cuarto de este encuentro balón en manos de los Pats balón se ve la yarda 25 me parece segunda oportunidad ladradamente el equipo de Pats al ataque cuando tendría hacia la banda ya capturan por allá el portador del balón va a llegar más lejos aún así va a tener una ganancia de un par de hierbas vendrá tercera y ocho por avanzado tercera y ocho van a intentar ir por aire no ya hace personal balón suelto y recuperan los mexiques allá atrás balón sobre la 15 parece que no hay ningún pañuelo y vendrá ya la ofensiva de casa primera oportunidad número 13 con el balón el engaño número 12 es el que lleva el ovoide no se tomen el engaño y detienen al portador del ovoide acá atrás en posiciones a las escuadras de nueva cuenta segunda oportunidad la dos para avanzar para conseguir mover las cadenas pero el equipo quiere ir por la anotación número 13 se está escapando hasta las diagranes pero hay pañuelo amarillo y está risas y vamos a esperar también porque hay un jugador lesionado esperemos que nada crítico ya entran las asistencias a atenderle bueno Castillo en contra de la escuadra de en contra de la escuadra de casa los manda hacia atrás van con la jugada número 12 intenta escaparse está escapado tras las defesas y finalmente va a ser derribado en esta zona ya muy cerca de la orilla del campo un excelente jugador buenos movimientos de ese número a 12 vendrá un down más para el equipo mexica que recupera el terreno perdido en posiciones a las escuadras número 13 busca ahí el receptor pero los oficiales ya están marcando una infracción movimientos ilegales por parte de la escuadra mexica y van a perder yardas toman nuevamente posiciones van con pase profundo incompleto vendrá última oportunidad todo listo en la jugada número 13 despeja el balón y cuando parece que se escapan este jugador va a ser detenido allá atrás hay otro jugador lesionado esperemos que nada crítico ya entran las respectivas asistencias y aquí que que se que que se que 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 Gracias. 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 ¿Vienen? Estamos buscando un receptor incompleto. Arranca la jugada. Van por tierra esta vez. Buscan la banda, pero no las van a dejar de llegar. La escuadra mexica cierra cualquier pieza que pudiera tomar el portador del balón La jugada interjambió por tierra, esta vez por la otra banda Número 9 con el balón No va a poder ir más lejos Vendrá última oportunidad El balón va a quedar muy al ras de la primera oportunidad Serán un par de yendas o menos lo que tendrá que avanzar el equipo de paz Si quiere conseguir cuatro oportunidades más Bueno, los vamos a dejar con estas imágenes amigos de Unmuffins Marcador final 32 a 0 Ahora haciendo la escuadra mexica Nos vemos Hasta la próxima Cárcodia Vendrá Cárcodia ¡Gracias!